¿Son útiles los suplementos comúnmente recomendados contra el insomnio? Lo sé, yo te entiendo. Es desesperante no poder dormir. Te acuestas con la esperanza de que esta noche por fin vas a poder descansar. Y no puedes dormir, o duermes y despiertas a las 12, a la 1, a las 2, pasas más de 2 horas sin poder volver a conciliar el sueño. O sucede que por fin te duermes y te vuelves a despertar. A mí me ha pasado que en una sola noche despierto hasta 4 veces. Y claro, más de alguien te recomienda algún suplemento. ¿Qué tan buena y útil es esta idea? Hola, soy Cintia Reyes, soy Insomni, y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete, esto que te acabo de describir. Despertar en algún punto de la noche y no poder regresar fácilmente a dormir se llama fragmentación de sueño. Provoca problemas de fatiga y cognición y potencialmente otros problemas de salud eventuales. Comenzaré este video revisando la evidencia alrededor de los que probablemente son los suplementos más comúnmente referidos para utilizarse contra el insomnio. Después exploraré rápidamente algunas alternativas alimenticias. Y finalmente, si nada de esto te convence, ¿hay algo más? Como es costumbre, te recuerdo que en primera, los suplementos no son verificados ni siquiera por la FDA en los Estados Unidos. Esto significa que no existe una entidad que asegure que lo que compras contiene efectivamente lo que te están diciendo o que estas sustancias estén libres de contaminantes. Y en segunda, si identificas que tienes un problema crónico, lo ideal es acudir con un profesional de la salud que pueda ver tu caso particular. Melatonina. La melatonina es una hormona secretada principalmente por tu glándula pineal. Conforme nuestros ojos dejan de percibir la luz del día, esta hormona comienza a liberarse actuando como una señal interna en nuestro cuerpo que nos indica que es hora de irse a dormir. También existe el mecanismo inverso. La glándula pineal reduce la producción de melatonina como respuesta a percibir luz. Así es como esta hormona ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, a estar despabilados de día y a poder ir a dormir al anochecer. Esa es la razón por la cual en las últimas dos décadas se ha utilizado esta sustancia para el tratamiento de los trastornos de sueño en adultos y niños. Y dado que está asociada con la regulación del ritmo circadiano, ayuda a la gente que sufre de jet lag al viajar. A diferencia de la mayoría de los medicamentos para dormir, la melatonina, que es un suplemento, tiene un bajo potencial de dependencia y en general no produce resaca. ¿Pero realmente es efectiva? En este meta análisis se incluyeron datos de 19 estudios que incluían a casi 1700 voluntarios. Algunos de estos voluntarios tomaban melatonina y otros un placebo. Se identificó que las personas que tomaban melatonina reducían el tiempo que se necesitaba esperar para poder dormirse un promedio de 7.06 minutos y aumentaron su tiempo total de sueño por 8.25 minutotes. Pero las mejores noticias son que sí se reportaba una mejoría en la calidad de sueño y los efectos no parecen disiparse con el uso continuo. Existe melatonina de rápida liberación y de liberación extendida. La primera tiene su pico en concentración alrededor de una hora después de tomarla, mientras que en el caso de la segunda, esta puede ayudar a las personas que batallan para mantenerse dormidos. Esto último también significa que los efectos secundarios como la somnolencia de día pueden durar más tiempo. Es posible que el médico te recomiende tomar melatonina hasta por 4 semanas, aunque por supuesto que es posible que se te recomiende hasta por 13 semanas. Es importante hablar con tu médico si los problemas persisten después del periodo específico en el que se te recomendó este suplemento. No se recomienda tomar melatonina si vas a conducir o a manejar equipo pesado en las próximas horas. También está contraindicado si tomas ciertos medicamentos en mujeres embarazadas o lactantes, en personas con demencia o individuos con reacciones alérgicas. Los efectos secundarios más comunes de estos suplementos son la somnolencia y dolores de cabeza. Algunas personas experimentan sueños vívidos y pesadillas mientras toman melatonina. En dosis altas existe quien presenta otro tipo de efectos secundarios como sensación de confusión, desorientación, náuseas, vómitos, fragmentación de sueño, mareos, irritabilidad o incluso mojar la cama. Sin embargo, un problema que considero serio respecto a la melatonina por ser un suplemento es la dosificación. Y esto se deriva del hecho de que, como ya dijimos en los suplementos, estos no son revisados por una entidad externa. En el 2023 se hizo un análisis respecto a la dosis de melatonina en varios suplementos comerciales. Se encontró que la dosis de melatonina en estos suplementos iba del 0 al 667% de lo descrito en la etiqueta. El documento público no especifica qué producto contiene cuánto, pero The Washington Post hizo una solicitud legal para obtener nombres de estos suplementos y publica al menos parte de esta información. De entre todos los suplementos comerciales analizados en el 2023, aparentemente solo estos tres sí contenían la dosificación mencionada en la etiqueta. Desafortunadamente, no encontré que hoy ninguno de esas tres marcas estén certificadas por la farmacopea de los Estados Unidos ni por la Fundación Nacional de Sanidad del mismo país. Cuando consumes un producto que sí está certificado, al menos sabes que existen ciertas condiciones que pueden ser auditadas por un tercero. Si hay empresas y marcas que hoy venden melatonina y tienen alguna certificación, por ejemplo, de parte de la farmacopea de los Estados Unidos. En algunos de los videos que tenemos en este canal exclusivos para los miembros que pagan membresía, estuve explicando cómo encontré para otro tipo de suplementos este tipo de certificaciones. Como compartí en mi más reciente video exclusivo para quienes donan regularmente al canal, este proyecto sobrevive gracias precisamente a sus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón unirme para contribuir mensualmente. En algunos dispositivos, el botón unirme no se ve. Si ese es tu caso, puedes utilizar este enlace que también encuentras en la descripción del video. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde el uso de emoticones, ver videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de hacerlo cada mes, puedes donar utilizando este otro enlace. Si te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes en el canal, en la descripción del video también hay un enlace en el que puedes registrarte para esta lista de distribución. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Hay alternativa alimenticia para obtener melatonina? Pues sí, de hecho, en este video yo te platicaba de algunos alimentos que quizás prefieras cenar para ayudarte a producir más melatonina. Solo para darte un ejemplo puntual, en este pequeño estudio piloto se probó por dos semanas con dos vasos diarios o de jugo de cereza ácida o un placebo. El grupo que sí recibió la cereza ácida mejoró su sueño en un promedio de 84 minutos. Debo aclarar que la concentración que obtendrías bebiendo directamente jugo de cereza es mucho menor que la encontrada en un suplemento. Pero al menos si bebes jugo de cereza, sabes que es jugo de cereza y no se pierde gran cosa por probar. Quizás sea importante que consideres que si compras jugo de cereza comercial, este podría traer azúcar. Quizás quieras comprar la cereza congelada y hacer tú mismo tu propio jugo. De paso, las cerezas se asocian con otros beneficios potenciales para la salud que quizás platiquemos en otra ocasión. Ashwagandha. En este meta análisis se incluyeron 5 estudios aleatorizados controlados que en total evaluaron el suplemento en 400 voluntarios. Su análisis sugiere que el uso de este suplemento sí ayuda a mejorar el tiempo total de sueño y a reducir el tiempo que los pacientes tardaban en lograr dormir. Se aclara, sin embargo, que no parece existir una dosificación estandarizada, aunque los efectos parecen ser más marcados después de 8 semanas y una dosis por encima de 600 miligramos por día. También debo aclarar que el tiempo de mejora que reportan estudios individuales es muy variable y que como en muchos otros temas, por supuesto que aunque la mayoría de estudios que vi sí sugieren que el suplemento ayuda contra el insomnio, como este o este otro, esta no es una conclusión universal. Ahora, considera que no hay nada que consumamos que sea absolutamente inocuo en cualquier dosis. Incluso beber una cantidad absurda de agua es peligroso. Y aparentemente Dinamarca ha prohibido la venta de este suplemento. La decisión de este país no está libre de críticas porque no parece basarse en estudios realizados con humanos. Pero si estás embarazada, en fase lactante, tienes úlceras o problemas de próstata, quizás deberías considerar doblemente preguntar a tu médico si puedes consumir este producto. Por otro lado, sí existen reportes de toxicidad hepática. Y al menos encontré algún artículo donde se hablaba de la sospecha de que este suplemento puede afectar la función tiroidea en personas con desorden bipolar. El suplemento puede también tener interacción con algunos medicamentos, incluyendo la anestesia, por lo que se recomienda suspenderlo un par de semanas si vas a pasar por una cirugía. Y ya sé que parezco disco rayado, pero discute su ingesta con tu médico. Conviértete en creador de contenido educativo. Quizás quieres enseñar a otros a cocinar, a tejer, a mejorar sus hábitos alimenticios, o quieres contar lecciones de historia, dar lecciones de lengua de señas, o generar cualquier otro tipo de contenido educativo a través de videos en redes sociales. Inscríbete a mi curso introductorio para creación de contenido educativo. Tenemos dos modalidades y costos distintos. En la modalidad estándar encontrarás contenido y actividades sugeridas que te permitirán analizar la audiencia a la que te dirigirás, practicar con diversas estructuras narrativas, escribir un guión y ubicar los aspectos técnicos básicos para tu primer video, incluyendo un listado de equipo recomendado para distintos presupuestos. En la modalidad PRO, además de lo anterior, recibirás mi retroalimentación en varias de tus tareas y tendremos sesiones virtuales para despejar dudas. Si específicamente deseas hacer divulgación de ciencia, tenemos otro curso enfocado en ello. Consulta más detalles en el enlace de la descripción o el QR. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Alternativas alimenticias. Dado que los suplementos en general tienen sus complicaciones y la evidencia que hemos visto hasta ahora sobre su utilidad es un tanto cuestionable, quizás quieras probar alternativas directamente alimenticias, como el jugo de cereza ácida que te mencionaba antes. ¿Qué hay de los famosos remedios caseros clásicos? Comencemos con la infusión de manzanilla. En este análisis se identificó que efectivamente puede ayudar con síntomas de ansiedad en una diversidad de personas, que incluyen mujeres postmenopáusicas, así como personas que sufren insomnio asociado con ansiedad. La razón por la que se considera que es posible que la manzanilla sea útil en este caso, es un antioxidante que contiene apigenina. Este, presumiblemente, puede ayudar a modular la reacción del sistema nervioso central. En este otro análisis de 10 estudios independientes que involucraron a 772 voluntarios, se encontró que en dos de los tres estudios que lo midieron, existía una ligera reducción del tiempo que le tomaba a los voluntarios quedarse dormidos. De igual manera, en dos de tres estudios, se encontró una reducción del número de veces que despertaron en la noche. Aunque desafortunadamente no se identificó en ninguno de estos estudios una mejoría en el tiempo total de sueño, no deja de ser una opción interesante por el hecho de que la manzanilla es de más fácil acceso que casi cualquier suplemento. Además, por lo que le he reportado, la mayoría de los efectos secundarios no suelen requerir intervención médica, aunque sí se menciona que en mujeres embarazadas su consumo podría derivar en algunas complicaciones. ¿Y qué sucede con la valeriana? En este análisis de ocho estudios independientes que incluyeron a más de 9000 personas, desafortunadamente, aunque se encontró que es una sustancia segura de utilizar, no se identificó evidencia sólida de su utilidad contra el insomnio. Se destaca que sí hay reportes subjetivos de personas que indican que sí mejoró su calidad del sueño. Quizás vale la pena recordarte que existe un fenómeno que se ha medido asociado a lo que se llama efecto placebo. Lo que sucede es que, a veces, el ritual alrededor de algo tiene efecto en nuestros neurotransmisores. Esto es, cuando alguien te prepara una bebida o cuando tú mismo preparas algo para hacerte sentir mejor, bueno, es que estás recibiendo algún tipo de cuidado y eso por sí mismo te puede ayudar. Lo que me lleva al remedio que he visto más veces en la televisión, la leche caliente. La leche contiene pequeñas cantidades de triptófano que ayuda a que produzcas melatonina. Y aunque no encontré estudios robustos que pudieran establecer que beber leche ayuda efectivamente a mejorar el sueño, sí se habla de que el ritual nocturno puede ayudar a que una persona se relaje y la consistencia de las actividades de este tipo puede favorecer la higiene del sueño. Considerando todo lo que te acabo de decir. Entonces, ¿no tenemos remedio? Hay una cosa más a la que podemos recurrir que no son suplementos, ni alimentos, ni medicamentos controlados. La terapia cognitiva-conductual. En este análisis se revisaron datos de 52 estudios independientes, incluyendo información de más de 12.000 participantes. Algo que me agradó de este análisis es que no solamente se revisó la opción de tal cual ir a ver un terapeuta. Se incluyeron también en la comparativa opciones como documentación de autoayuda basadas en terapia cognitivo-conductual, así como opciones de terapia en línea y el uso de algunas aplicaciones de celular. En todos los casos, excepto en el caso de la biblioterapia sin guía, se identificó una mejora en la calidad del sueño subjetiva. La biblioterapia con guía, la terapia cara a cara, las aplicaciones de celular y la terapia grupal mostraron efectos medios en efectividad para ayudar a la gente a que duerma mejor. La terapia vía internet, la terapia grupal y la biblioterapia sin guía mostraron mejoras significativas en el tiempo total de sueño. La autoeducación, la opción de terapia en línea y la terapia cara a cara mostraron efectos significativos en reducir el tiempo que le toman a la gente poderse dormir. Así que al menos suena que esta opción merece ser explorada. Finalmente, cabe mencionar que si alguna vez has notado que roncas o incluso tu propio ronquido te despierta, es posible que sufras de apnea del sueño y sea conveniente que vayas al médico para descartar esta opción. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la avena puede limpiar ciertos químicos de tu cuerpo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.